Hola mis queridos chicos, hoy es una oportunidad preciosa la que Dios me da de dirigirme a ustedes y agradezco a él por eso, espero que estén muy bien y que estén listos para desarrollar lo que sería nuestra última clase de productividad y desarrollo. Recuerden que hemos estado hablando de los avances tecnológicos en las diferentes edades y hoy nos toca en el último siglo, en el siglo que nosotros actualmente vivimos, siglo XXI entonces espero que puedan prestar atención y que al finalizar puedan aprender. Dice siglo XXI, en este siglo no acabamos de sorprendernos con tanto invento tecnológico que ha marcado un momento importante en la historia científica y es que si nos damos cuenta chicos, estamos rodeados de un sinfín de inventos que han venido a revolucionar nuestro mundo y que han venido a cambiar la forma de vida de nosotros como seres humanos. Cosas que quizá nuestra mente no percibía antes en cuanto a su existencia ahora son una realidad gracias a los avances que la tecnología ha tenido. En la antigüedad, cada vez que algún ingeniero o científico sorprendía al mundo se trataba de un evento impresionante que en muchas ocasiones tenía la capacidad de cambiar la vida de forma drástica. Sin embargo, en la actualidad los inventos tecnológicos van renovándose y evolucionando constantemente y a una velocidad impresionante. Como antes no era tan utilizada la tecnología, cualquier invento que se daba pues sorprendía a la humanidad y a la sociedad, ¿verdad? Cambiando la vida de forma drástica, como lo dice ahí. Sin embargo, ahora hay inventos que vienen a revolucionar nuestro mundo pero que estos inventos vienen y cambian cada determinado tiempo. Por ejemplo, un celular. Los celulares cada vez van saliendo más sofisticados, con mejores funciones ofreciendo al cliente un mejor servicio. Entonces ya no es tan sorprendente para nosotros ver cosas que han sido creadas gracias a la tecnología puesto que hemos sido acostumbrados a varios inventos tecnológicos que van cambiando a lo largo del tiempo. Por este motivo es un poco más difícil que exista un invento que cambie al mundo en la misma proporción o que cause una impresión muy fuerte en la sociedad. Dentro de los inventos tecnológicos tenemos, por ejemplo, un corazón artificial. Este fue inventado o lanzado como un invento en una universidad de Suiza y dice que lo que ellos quieren es poder tener la facilidad de ofrecer, por ejemplo, un trasplante de corazón a alguien que tenga enfermedades cardíacas y que en su momento suplante a lo que viene siendo un corazón real. Entonces tenemos el invento de un corazón artificial. Tenemos YouTube, que es una plataforma en la cual nosotros podemos observar videos, pero crear también información de todo tipo. Tenemos los videojuegos de realidad virtual que nos permiten adentrarnos en un mundo real como si nosotros fuéramos parte de determinado mundo y nos da o nos permite tener una experiencia bastante diferente a que si nosotros solo estuviéramos jugando con los videojuegos normales. Y también tenemos dentro de los inventos tecnológicos un automóvil de conducción automática, es decir, ya se maneja solo, no hay necesidad de que el conductor maneje o conduzca, sino que el carro prácticamente se conduce solo. Así que estos son algunos nada más de los inventos tecnológicos de nuestro siglo XXI, pero hay muchísimos más. Y todos ellos han venido a contribuir al desarrollo de nuestra sociedad siempre y cuando les demos el uso adecuado, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros sepamos utilizarlos como herramienta de beneficio para ayudar a nuestro trabajo, en nuestras actividades. Entonces, sin duda alguna, en el siglo XXI se han alcanzado grandes cambios en la tecnología, grandes inventos tecnológicos que hoy en día facilitan la vida del ser humano. Así que hasta aquí nosotros llegamos con la información de nuestra área de productividad y desarrollo. Espero ustedes puedan realizar su cuestionario y lo tengan listo para el final del bloque. Bendiciones chicos, un fuerte fuerte abrazo, los quiero mucho, hasta luego.